Música Hace tiempo que quiero, existe algo y no puedo, no me atrevo El calor de tu cuerpo, llega a mi pensamiento y tengo miedo Todo me da vergüenza, cuando estás a mi lado, me desespero Y me duermo un suspiro, cada vez que te miro, pero no puedo Decirte hoy, lo que por ti yo siento Te quiero mucho, porque si no te lo digo me muero Te quiero mucho, y tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho, mucho te quiero Como me da vergüenza, cuando estás a mi lado, me desespero Y me duermo un suspiro, cada vez que te miro, pero no puedo Decirte hoy, lo que por ti yo siento Te quiero mucho, es que si no te lo digo me muero Te quiero mucho, y tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho, porque si no te lo digo me muero Te quiero mucho, mucho te quiero Te quiero mucho, mucho te quiero